La razón principal por la que escogí el Sur es por su naturaleza multidisciplinar. Supongo que por todas las posibilidades que ofrece. Porque tenía ganas de conocer otros lenguajes que todavía no conocía. Puedes ir tocando las distintas ramas de las artes y con ello ir aprendiendo cómo complementarlas. Bueno, a mi madre nunca le ha hecho muchas gracias el tema artístico, pero ahora ve que hago cosas cada vez más profesionales. Y bueno, mis amigos no lo entienden, pero mola. Para mí el Sur es conocerte. Intensivo, multidisciplinar y crítico. Solo aconsejaría a personas que preguntáseme si tuviesen ganas de conocerse. Considero que no puedes conocer Sur si no formas parte de Sur. Umbro. 你說. Umbro. Umbro.